¿Cómo se promueve la cultura innovadora? Se trata de una organización abierta. Lo que buscamos es potenciar la contribución de todos aquellos que quieren sumar a la organización. Los pilares centrales de nuestra organización tienen que ver con cuatro. Tiene que ver con la libertad. El segundo tiene que ver con el coraje. Y por último tenemos los dos últimos valores que están íntimamente linkeados. Tiene que ver con el compromiso y la responsabilidad. Otra de las experiencias o ejemplos que tenemos es el Open Innovation Lab. Es una propuesta que hace Red Hat a sus clientes. En las cuales no solo quiere acompañar la transformación tecnológica que le proponemos al cliente. Sino también acompañarnos desde la gestión del cambio. Lo que significa para las personas el impacto de la tecnología. Y lo importante es identificar aquellos momentos importantes en este ciclo de vida que transita un empleado en la organización. Y poder identificarlos y gestionarlos para que cada una de esas experiencias sea una experiencia positiva. Que nosotros no queremos retener empleados. Nosotros queremos que nuestros empleados queden porque encuentran un espacio donde desarrollarse tanto profesional como personalmente. Y esta es nuestra propuesta como el proyecto de gestión.